Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo bien especial. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar por ahí. Hoy voy a estar conversando con una joven que se encuentra en Costa Rica. Hace unos días recibí una llamada, hacía ya unas semanitas, una llamada desde Costa Rica. Me mandaron unos documentos de la CPDH de que habían arrestado a un ciudadano nicaragüense que está haciendo una petición de refugio en Costa Rica. No avisé que me iba a conectar, estoy haciéndolo espontáneamente. La razón por qué estoy haciendo este en vivo es porque hay aparentemente un peligro, atento a una orden de deportación para el ciudadano nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera. Él se encuentra detenido por inmigración en Costa Rica debido a una orden que tiene interpuesta por Interpol. Voy a traer a una persona en vivo para que nos hable. Ella se encuentra en las afueras del sitio donde tienen detenido a este joven. Les voy a contar brevemente qué es lo que ha pasado. A raíz de que se me envía esa información a mí, a raíz de que recibo las llamadas de que tenemos que hacer algo por este joven, pues empecé a contactar a personas en Costa Rica, a las autoridades. Contacté a medios de comunicación en Costa Rica y quiero decirles que estoy muy, muy agradecida con Gerald Chávez. A Gerald Chávez yo lo contacté y fue honestamente, les voy a decir, el único periodista que me respondió, el único periodista exiliado nicaragüense que atendió mi llamado, que denunció lo que estaba pasando con el ciudadano Walner. Ayer recibo una llamada de emergencia diciéndome que le habían enseñado una orden de deportación para hoy a las cinco de la mañana a Ciudadano Walner. Él no la firmó y fue cuando nos empezamos a movilizar. Me volví a contactar otra vez con Gerald Chávez. En la madrugada, señores, o sea, casi no se ha dormido. Hemos estado pendientes de esta situación y en la madrugada, o sea, por la noche me contacto con él, Gerald Chávez se deja ir en la madrugada hasta el sitio de inmigración en donde tienen a estas personas puestas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que realmente es muy, muy valioso el trabajo que hace este joven. Es muy valioso que él responda a personas que ni siquiera conoce, como por lo menos yo, ¿verdad? No nos conocemos, pero él ha sido tan amable y tal vez, aunque tengamos puntos de vista diferentes, pero sin embargo, él no mezcla una cosa con la otra y él hace lo que tiene que hacer como un buen periodista que es Gerald Chávez. Estoy más que agradecida, estoy conmovida, agradecida, me siento bendecida de tener a personas como tú, como periodistas. De verdad que eres un hombre con un gran corazón y eso te lo quiero agradecer mucho públicamente, Gerald Chávez, porque lo que hiciste es salir de la comunidad de tu casa en la madrugada a irte a parar a ese sitio donde tienen a detenidos de inmigración de diferentes países en Costa Rica y que hayas sacado a la luz este caso una vez más. Ahora están contactando a los familiares de este joven, lo están contactando los otros medios de comunicación que me parece genial porque tenemos que hacer ruido. Cada vez que tengamos una situación, una emergencia que sepamos que sea injusta, que no sea como debe de ser, tenemos que denunciarla y tenemos que acudir a todos los medios de comunicación, a los medios grandes, a los medios pequeños, a los requetes pequeñitos. ¿Por qué? Porque no sabemos quién nos va a estar escuchando en ese momento. Así es, Illuminati, hay mandáticos. Viva Nicaragua libre de sandinistas, viva Nicaragua libre de comunistas, comunistas y punto, que sean sandinistas, que sean de lo que sea, pero que no sean comunistas. No queremos más comunistas en Nicaragua, ¿verdad? En este caso, pues allá los comunistas son los sandinistas, ¿verdad? Pero queremos liberar al mundo entero del comunismo. Mayra Herrera, Dios te bendiga, Vanessa, por tu ayuda a los exiliados nicaragüenses. Déjenme decirles que esto es una bendición para mí poder ayudar, poder dar un granito de arena, poder tratar de solucionar en vez de estar haciendo problemas. Miren, muchas veces nosotros estamos trabajando detrás de los Facebook Live, detrás de todo esto, y no lo estamos anunciando. Pero yo creo que lo de anoche fue una labor de una joven que está en Nevada, en Las Vegas, de las personas que están en Costa Rica, de los familiares de Walner, de los familiares que están en Nicaragua, de varias personas que estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, en silencio y efectivo, logran cosas muy grandes. Sin querer buscar nadie protagonismo, sin querer nadie buscar yo. Es un trabajo de equipo. Todos pusimos un poquito para que esto saliera a la luz y tratemos de evitar la deportación de Walner. Voy a ver si puedo traer a Leonora a cámara. Vamos a ver si ella se encuentra acá entre nuestras personas que nos están viendo. Leonora se encuentra ahora mismo en el sitio de inmigración, en las afueras de ese sitio de inmigración. Ella comentaba ayer a Gerald Chávez que salió una joven, el representante de ese lugar, llamada Karen, a decirle que no iban a reportarlo. Pero definitivamente, ya se lo dijeron hoy, ella me acaba de comentar que le han dicho que ya no lo van a deportar, que tiene que hacer un proceso. Se han hecho varios amparos también. La CPDH está allá en Costa Rica. Perdón, la ANPDH, perdón, discúlpenme. La ANPDH en Costa Rica está también, tiene ese abogado en estos momentos allá y están lidiando con esta situación. Pero tengo entendido que la familia también va a buscar un abogado para que puedan tratar de evitar la deportación. Tal vez esto se paró de ayer por el ruido que se hizo. Pero hay que estar pendientes y vigilantes porque no sabemos qué puede pasar. Ya le dijeron a ella que no le iban a deportar. Es excelente. Pero yo creo que no hay que bajar la guardia y hay que seguir atentos, hay que seguir vigilantes y hay que seguir denunciando. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Marvin Ovando, bendiciones. ¿Cómo está Gabriela Morales? ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo Jorge? Un besito bien grande. Entonces, les digo, el trabajo en equipo es hermoso y el trabajo en equipo para ayudar. Yo creo que es eso. Y créanme, estamos haciendo otras muchas cosas que no las decimos. Ayudas humanitarias, y no estoy hablando de ayudas económicas, sino en otras, en otros ámbitos. Porque realmente, yo les voy a ser sincera, yo creo que la política de Nicaragua es peor que un circo. Entonces, hay que tratar en estos momentos mi enfoque es, más que nada, en defender los derechos humanos. Tratar de que a las personas que están saliendo de Nicaragua, que no las deporten, que les den un tipo de estatus, que les den un tipo de protección aquí en Estados Unidos. A los que están en los centros de detención, tratar de asistirlos, tratar de hacerlo de cualquier manera. Yo creo que les recomiendo a las familiares de los que están detenidos en los centros de detención aquí en Estados Unidos, que llamen a sus congresistas, que escriban cartas a sus congresistas para que vean que los nicaragüenses estamos activos, que estamos pendientes de nuestros hermanos, aunque no los conozcamos. Es bien, bien importante. Hay organizaciones como Catholic Charities que se dedica a ayudar a estas situaciones. Pueden llamarlas en cada estado en donde estén los detenidos de inmigración. También hay organizaciones sin beneficio del lucro como NARA, que se dedica a ayudar a llenar formularios, ayudar a traducirlos. Entonces, todas esas pequeñas herramientas ayudan a que salgamos adelante, ayudan a que podamos hacer algo y siempre en equipo, todos trabajando, aunque no pensemos igual. Pero a la hora de ayudar humanitariamente, tenemos que solidarizarnos y tenemos que poner la humanidad primero. Y fue lo que yo le dije a Jeral Chávez en un mensaje que le envié, porque estoy muy agradecida con él. Le dije, Jeral, gracias por tu profesionalismo, pero ante todo, gracias por tu humanidad. Porque, o sea, haber salido de la comunidad de su casa en la madrugada, haber hecho esta transmisión, yo creo que eso requiere más humanidad que cualquier compromiso con el periodismo. Así es que, Jeral Chávez, eres un caballero, eres un tipazo, no te conozco, pero estoy más que agradecida contigo por lo que hiciste ayer y por la labor que tú haces con personas que ni conoces, que te llaman y que eres de los pocos periodistas nicaragüenses que he conocido que haces eso. Así es que te lo agradezco muchísimo y de verdad que sigue así, sigue adelante, pon tu humanidad siempre adelante y créeme que todo lo demás va a caer y lo estás haciendo muy bien. Yo no te tengo por qué decir lo que vas a hacer, simplemente que soy mayor que tú y que tal vez te puedo dar este humilde consejo. Sigue con esa humanidad tan hermosa que tienes, porque eso te va a llevar muy lejos, porque quien obra bien, quien obra en amor y que pone al humano en primero, vamos bien ahí. No ayuden a los sapos. Hay muchos sapos que están ahí. Aster, lo sabemos. ¿Sabes qué pasa? Aster, que los sapos son tan hábiles, que hay muchos y lo sabemos que están, que ya están aquí en Estados Unidos y que tienen la desfachatez de aplicar para asilo político y no solo de eso, tienen la desfachatez de amenazar a personas públicamente en Facebook de decirles, recordarles que tienen familiares en Nicaragua y que ellos pueden llamar a sus amiguitos para que les hagan daño a las familias. Es increíble lo que ocurre, pero como son tan labiosos, saben mentir, a los propios oficiales de inmigración se los envuelven y los dejan salir pasando el miedo creíble. Conozco casos de verdaderos azules y blancos que no pasan el miedo creíble. O sea, es increíble lo que hasta en eso los sapos nos llevan delantera, muchachos. O sea, es triste, es triste decirlo, pero así es. Yo conozco sapos aquí en Estados Unidos con nombre y apellido. El problema, bueno, estos sapos que ya se están encargando de poner amenazas en Facebook, ellos ya que tengan cuidado, porque esas ya son amenazas y son amenazas serias que se pueden tomar, se puede hacer un caso en contra de ellos y eso puede tomar consecuencias. Es decir, déjenlos que sigan amenazando, déjenlos y guarden todo eso a la hora de la hora, se hace un caso contra estas personas y se les demuestra al gobierno de Estados Unidos, se les demuestra al Departamento de Estados Unidos, que sí son infiltrados, que están aquí y que tienen sus conexiones allá para seguir matando, aniquilando, amenazando como lo hacen los terroristas, los sandinistas. Así es que quise tratar de traer a Leonor, pero ella está en un lugar que a lo mejor no tiene buena señal, entonces no puede conectarse. Pero no importa. Yo quiero dejarles saber a los familiares de Walner que están en Nicaragua, que ellos me escribieron ahorita, pero ya yo me les adelanté, ya otras personas me habían dicho lo que estaba ocurriendo y ya hicimos lo que teníamos que hacer y ya estamos en manos a la obra con la situación de Walner. No lo vamos a dejar solo, vamos a acompañarlo en todo este proceso hasta que Walner salga de ese lugar y él pueda continuar con su vida, continuar trabajando con lo que estaba haciendo allá en Costa Rica. Quiero también aprovechar para agradecerles a algunas de las autoridades en Costa Rica.